El binomio de Comunidad Ciudadana denuncia que la campaña electoral es desigual, acusa a la Presidente Yanine Áñez de recurrir a recursos estatales al estilo de Evo Morales. No puede ser pues una casualidad el eslogan de dos proyectos o dos programas y el eslogan del partido de la Presidenta de este partido que la lleva como candidata. Otro de los partidos políticos que denuncia una desleal campaña electoral con recursos del Estado es Comunidad Ciudadana que cree que esta práctica se hace desde el anterior gobierno de Evo Morales. Esta es una evidencia irrefutable de que el gobierno ha empezado a utilizar no solo los recursos públicos sino programas completos, en este caso contra las drogas y contra el dengue. Estamos ante una campaña desigual y una réplica de lo que hacía Evo Morales. Evo Morales usaba el Estado, usaba dinero del Estado para su campaña y lo están volviendo a hacer ahora lastimosamente. Carlos Meza, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, cuestiona el decreto supremo promulgado por la Presidente Áñez que garantiza que no se pueden usar recursos económicos del Estado en campañas políticas. No se puede hacer uso de bienes del Estado para una campaña, eso lo plantea también la ley electoral. De modo tal que es una redundancia simplemente de carácter publicitario para tratar de mostrar una actitud de transparencia cuando en realidad lo único que tiene que hacer el gobierno es cumplir la ley, no necesita un decreto para ello. En sus primeras reacciones la Alianza Juntos asegura que cumple con la normativa electoral. Desde la Alianza Creemos también acusan a la Presidenta de beneficiarse de bienes del Estado en su campaña. Han anunciado que iniciarán acciones legales. La ayuda ya está en el lugar y hay más auxilio en camino. Juntos lograremos colaborar a los afectados. Estos eslogans que coinciden con el nombre de la agrupación política que postula la Presidente Yanine Áñez no son casualidad según denuncias de representantes de la Alianza Creemos que aseguran que es una campaña desigual. Estos videos son la muestra flagrante de que están usando los bienes del Estado, el dinero de todos los bolivianos en campaña. Lo que está haciendo el gobierno es despilfarrar el dinero de todos los bolivianos en un uso excesivo de la comunicación y de los spots para mostrar lo que están haciendo cuando esos recursos los pudieran utilizar mejor precisamente en mitigar los efectos de ese desastre natural. En política o en comunicación política no existe casualidad. Y casualmente dicen ellos, aparece el eslogan de juntos, al igual que la campaña juntos lucharemos contra las drogas y juntos contra el dengue. Por esta razón la Alianza Creemos analiza la posibilidad de interponer recursos legales. Es una irregularidad flagrante y nuestro equipo técnico legal está estudiando precisamente el recurso que sea pertinente para presentar ante el Tribunal Supremo Electoral. No podemos utilizar los bienes del Estado, no podemos despilfarrar, no podemos seguir las viejas prácticas masistas. Mientras tanto la Presidenta del Estado promulgó un decreto supremo donde separa claramente bajo sanción la propaganda política de la gestión gubernamental. La Alianza Juntos responde a las denuncias de uso de bienes del Estado. En campaña señala que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de resolver esta situación. Tienen todo el derecho de hacer las representaciones que vean pertinentes. Nosotros estamos haciendo un trabajo responsable, no estamos mezclando la gestión con la campaña. Esta fue la respuesta de la Alianza Juntos tras la denuncia de partidos políticos que aseguran que esta organización política usa gestión y recursos económicos del Estado para su campaña electoral. Más allá de un eslogan, Juntos es una palabra. Aquí estamos todos juntos y no quiere decir nada, no quiere decir más allá de eso. Entonces yo creo que hay cierta susceptibilidad y están exagerando un poco las cosas, pero como le digo, nosotros respetamos esa situación. Este es el primer gobierno que saca un decreto donde deja claramente establecido cuáles son los límites de lo que debe ser la gestión pública. Y establece provisiones muy claras para que no se utilicen ni recursos del Estado, ni medios del Estado. La agrupación política minimiza esta situación y deja abierta la posibilidad de defenderse ante cualquier demanda. No todos pueden hacer, obviamente, las denuncias que corresponden, el Tribunal Electoral resolverá. Nosotros lo que estamos es más bien dando ejemplo de cómo se debe actuar en función de lo que debe ser una ética electoral, una ética que compartimos. Y bueno, somos respetuosos de las opiniones divergentes, de cualquier acción y hay las instancias que corresponden que van a tener que tomar cartas en el asunto y definir si estamos en lo correcto nosotros o ellos. Mientras tanto, esta tienda política continúa con su campaña electoral, en especial en esta ciudad. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.